Seguimos con el siguiente tema y es que el helicóptero presidencial aterriza de emergencia por mal tiempo climático. Y es que debido a la situación climática, el helicóptero presidencial y el de su seguridad se vieron obligados a un aterrizaje de emergencia en los terrenos de los salesianos, en el municipio de Jarabacoa, debido a las precipitaciones. A bordo de la aeronave iba el presidente de la república, Luis Abinader, y la primera dama, Raquel Arbaje, quienes bajo la lluvia fueron montados en la yipeta presidencial luego del regreso de las actividades que agotaron en el municipio de Constanza, provincia de La Vega. Al lugar, como protección, llegaron varias patrullas de la Policía Nacional que escoltaron a Abinader y a Arbaje. Señores, aquí, aquí, no, aquí lo que es helicóptero y esa cosa presidencial y ejecutivo, está feo esto, hay que tener, yo siendo mi presidente, que por cierto, quiero que me coloquen ahorita ahí la música de cumpleaños, que cumpleaños nuestro, y tengo el placer de ir a su cumpleaños también, de Luis, ¿cómo que quién? Luis Abinader, Luis Abinader, más adelante vamos a hacer esa fanfaria, pues bien, como íbamos diciendo, esto está peligroso. Sí. Se cayó una en la frontera también. También. Dicen ellos que se cayó. Sí, el día de la muerte. Dicen ellos que se cayó, ¿entiendes? Para no alertar. Pero, este país debe ponerse los pantalones con todo el mundo, que esto es un país. Aquí tú es que quieres venir a hablar caballaro de las Naciones Unidas, que no, aquí esto es un país, y el presidente que se me cuide, que ponga todo el mundo mosca. Claro. Si amanece el toco, ¿cómo es? Que amanezcan tres. Que amanezcan tres. Sí, porque esto está difícil. Y el rebus, mire, fue, fue al lado de nosotros que mataron un presidente. Sí, ahí mismo. Y eso no es que dique. Entonces, no se sabe quién es, porque lo que agarran no es, y un seguridad no está ni arruñado, y esto que lo otro. Entonces, deben tomar esos legisladores, deben hacer las cosas bien, porque la mano es caerle atrás a los corruptos. Tienen que cuidarse. Porque este mundo está acabando aquí. Yo tengo miedo a abrir teléfono cuando despierto. Mucha noticia. Toda mala noticia. Una mala noticia. Sí. O un mensaje de la familia, o una mala noticia. ¿No entiendes? Es terrible. Claro, no. Todo día tan pesado. Tanto para el gobierno y para la situación que está pasando en la calle también. Vemos a Francisco también militarizado. Y aún así, siguen, siguen ocurriendo cosas. Escuché que en estos días en Villarriba, un otro teteo acaban con uno ahí. La cosa está todavía, tú me entiendes, saliéndose del control. Pero yo puedo decir que las cosas se sigan aplacando, porque esto se ha convertido en tierra de nadie. Y ya me da miedo a mí salir. Yo estoy en mi casa tranquilo. Hay que tomar el método que yo he cogido. Y es que si tú estás, te buscan en la calle. No, no salga. 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 Que disfrute su televisión, su internet. A ver película. A ver película. A ver película. A ver película. Yacuzzi. Yacuzzi. Nosotros lo gobernó porque la espuma tapa. La gordura. De verdad. No te comentó la piscina porque se ve. La piscina. Mira las imágenes de cuando aterrizó de emergencia. Esto es preocupante. Eso es el disco, pero parece que no me están dando donde es. Recordemos que en una ocasión también el Danilo, el Medina, el ex presidente, también tuvo ese mismo proceso, tuvo que aterrizar de emergencia porque ese creo que fue un puerto plata que el helicóptero aterrizó de emergencia así mismo, esa misma situación. O sea que algo que a veces pasa en esos vehículos que usted se monta un mejor ahora para su cubeta. Ahora con tanta cosa uno nunca sabe. ¿Qué? ¿Por qué le dispararon? ¿Por qué? En gratinidad. Como bien, notificación. Como bien, mensaje. Le han llegado al tiempo. Pipi, pipi, pipi. Ella mirando, usted está tranquila. No, no. Está detrás de un trabajo. No, eso aporta para mí que fue porque he visto mensajes ahí. Pim, pim, pim. Eso hay gente que también de programa. Me está escribiendo. Dejen de escribir. yo creo que le va a quedar pues bien como yo no diciendo todo está delicado cuando los presidentes hay un marco si es que sigue con la calle cerrada del presidente cerró la calle donde él vive la residencia hay un mar como tiene que ser acto porque yo ni agua viene la calle la situación todavía está más fuera de control y así más cosas pasan tú crees cuando más va a bajar más pasan y no sólo aquí también internacionalmente y como hemos dicho la semana entera que pasó la gente tiene que buscar de dioses eso es lo único lo único porque ya con hablar con buscar solución con tomar la justicia en nuestras manos lamentablemente no está pasando nada bueno ni positivo entonces nada más que agarrarse de dios y que tome el control porque esto está que uno no sabe cómo dice la canción donde todo esto vaya a parar realmente si cuba también está pasando una situación de vivir esa situación hay muchas personas que les gusta pero mire la evolución es buena como estaba hablando ahorita claro cuba yo siempre he dicho que nosotros le llevamos como 10 años cuba de devolución porque cosas que están pasando en cuba ahora teléfono y cosas así ahora que ya están que nosotros usamos en el 2010 llegó que están con esos sistemas y dos años que llegó gante usted no chateaba con nadie de cuba nadie debe acabar así como eso dije que usted no negativo y ahora los cubanos en internet en los parques que encuentran a veces son esas son pocas cosas que ellos lo consiguen y ese pueblo trata ya está cansado porque ven como como los otros países y evolucionan y es un país ya que yo tan errado con como es dado no porque está creando el gobierno en la dictadura y ellos son revolucionarios y eso se no no son revolucionarios los políticos los ciudadanos cubanos son gente animales que lamentablemente hay mucho que apoyan el régimen han vivido han vivido así han vivido así todo el tiempo los carros ahora que van están entrando unos carritos medio chiquito en cuba viejo viejísimo y me dicen que todo el mundo como igual no se igual no hay privilegios no hay mucha limitación en cuba sin amas son dos amas sin amas son dos huevos tú puedes comprado una mano no más ya cuánta gente en tu casa para una semana terrible si viví en cuba tu vieja el pasado todo la construcción no ha explotado todo todo en la ciudad ojalá y yo pueda resolver eso lo nuestros hermanos cubanos vamos a una pausa y retornamos con los sobrosos no hay mucha limitación en el mundo como igual no se igual